Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número treinta y uno de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos del día veinticuatro de febrero del veinte y veintitrés, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito al secretario, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Oscar Ornelas Martín. Presente. José María Ññiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes nueve de diez ediles. ¿Cuánto? Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se acuerden. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le pido al secretario de lectura a la misma. Con su permiso. Punto número uno. No registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Se recibe el oficio número sin guión cero dieciséis diagonal veinte veintitrés, suscrito por el licenciado Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, donde hace del conocimiento de la comisión la solicitud del ciudadano José Luis Cruz Franco, donde solicita la modificación del acuerdo número novecientos treinta y seis guión veinte dieciocho diagonal veinte veintiuno. De fecha dieciocho de marzo del veinte veintiuno, únicamente en los puntos primero y tercero, en lo que respecta al nombre del propietario y que queda en nombre de sus hijos quienes son actualmente los propietarios, siendo los ciudadanos Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Luis Rodrigo y Jorge Armando, todos de apellido Cruz González. Punto número cuatro. Mediante oficio número ex dos o cero cincuenta y cinco diagonal veinte veintitrés, suscrito por los ciudadanos Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde dan el visto bueno de la nomenclatura propuesta para el fraccionamiento denominado Residencial Santa Clara, localizado en esta ciudad, siendo las calles Santa Clara y Circuito Santa Clara. Punto número cinco. Mediante el oficio suscrito por el ciudadano Rubén Casillas González, donde solicita se autorice la recepción en donación para vialidades de un polígono de terreno en el que cruzan las calles López Cotilla y Pedro Moreno, en Capilla de Guadalupe, así como la suscripción de un contrato de servidumbre legal que pasó de paso de infraestructura en el predio de su propiedad, en la localidad de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número seis. Transcrito a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. Calle Mariano Basolo, entre Ramón Corona y Constitución, una superficie de 910 metros cuadrados. Calle Niños Héroes, entre Constitución y Ramón Corona, 1.075 metros cuadrados. Calle Cristóbal Colón, entre Constitución y Ramón Corona, 1.250 metros cuadrados. Calle Donato Guerra, entre Javier Mínez y Zaragoza, 1.365 metros cuadrados. Calle Agustín Melgar, entre 20 de noviembre y Vicente Suárez, 1.555 metros cuadrados. Calle Vicente Suárez, entre Agustín Melgar y Juan Salazar, 1.344 metros cuadrados. Calle Juan Salazar, entre Hidalgo y 20 de noviembre, 1.460 metros cuadrados. Calle Javier Mina, entre Donato Guerra y Lázaro Cárdenas, 721 metros cuadrados, dando un total de 9.680 metros cuadrados de superficie. Punto número 7. Oficio número 01074, diagonal 2023. Suscrito por el arquitecto María Alejandro Gutiérrez Báez, donde solicita se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 8.518 metros cuadrados, carpeta asfáltica, y una superficie de 6.302 metros cuadrados, reencapitada en varias calles de la Delegación de Capilla de Guadalupe. Incluirá acarreo, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. Calle Lateral, Avenida Guadalupe, entre Carretera y Virginia, 952 metros cuadrados. Calle Abasolo, entre León Abicario y J. Inés Morales, 880 metros cuadrados. Calle León Abicario, entre Abasolo e Iturbide, 836 metros cuadrados. Calle Abasolo, entre J. Inés Morales y 21 de septiembre, 1.050 metros cuadrados. Calle San Antonio, entre Carretera y Reforma, 4.800 metros cuadrados, dando un total de 8.518 metros cuadrados. Para reencapertado serían Calle Pedro Moreno, entre Gómez Farías y López Cotilla, una superficie de 582 metros cuadrados. Calle López Cotilla, entre Pedro Moreno y Pino Suárez, 2.200 metros cuadrados. Calle Pino Suárez, entre López Cotilla y Zaragoza, 1.160 metros cuadrados. Calle Zaragoza, entre Calle Sin Número y Placer, 1.955 metros cuadrados. Calle Placer, entre Zaragoza y Cuauhtémoc, 405 metros cuadrados, dando un total de 6.302 metros cuadrados. Punto número 8. Mediante el oficio número 01075, diagonal 2023, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, solicita se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro de aplicación de asfalto en una superficie de 2.440 metros cuadrados carpeta asfáltica y una superficie de 4.290 metros cuadrados carpetada en varias calles de la Delegación de Mezcala de los Romeros. Incluirá carreros, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. Carpeta asfáltica, calle Abasola entre Francisco y Madero y Ávila Camacho, 715 metros cuadrados, calle Abasola entre Constitución y Cuauhtémoc, 620 metros cuadrados, calle Porfirio Díaz entre Ávila Camacho y Francisco y Madero, 520 metros cuadrados, calle Donato Guerra entre Constitución y Cuauhtémoc, 585 metros cuadrados, dando un total de 2.440 metros cuadrados. Para el reencarpetado, calle Prisiliano Sánchez entre Morelos y 16 de septiembre, una superficie de 550 metros cuadrados, calle Pedro Moreno entre Morelos y Prisiliano Sánchez, 580 metros cuadrados, calle Morelos entre Prisiliano Sánchez y Pedro Moreno, 500 metros cuadrados, calle 16 de septiembre entre Aldama y Prisiliano Sánchez, 2.660 metros cuadrados, dando un total de 2.440 metros cuadrados. Punto número 9. Mediante el oficio número 01077 diagonal 2023, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, solicita a se faculte la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para el suministro y aplicación de asfalto en el fraccionamiento colonial, en una superficie de 3.142 metros cuadrados de reencarpetado, en la calle Bucambillas entre Avenida José González Carnicerito y Bosques de la Primavera, en la cabecera municipal de Patitlán de Morelos, Jalisco. Incluirá a carreras maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección. Punto número 10. Mediante el dictamen emitido por los ciudadanos Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, solicitan la autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la área de sesión para destinos y el área de sesión para Vialidades del Desarrollo Habitacional Unifamiliar en Ciudad Media Especial, y de Comercio y Servicios de Nivel Distrital Intensidad Media, denominado Residencial La Cuesta Segunda Sección, ubicado por el Camino Santa Bárbara al norte de esta ciudad. Punto número 11. Mediante el dictamen emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicitan la autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y el área de sesión para Vialidades del Desarrollo Habitacional Unifamiliar en Ciudad Media, y mixo de nivel vecinal en Ciudad Media, denominado Santa Clara, ubicado en la calle 5 de Febrero, sin número, al oriente de esta ciudad. Punto número 12, puntos varios. Punto número 13, clausura. Muchas gracias. Comentar que el punto número 3 del orden del día, lo vamos a mandar al punto número 12, a raíz de lo que se planteó antes de la comisión, y un detalle de redacción, en el punto número 4, no es residencial Santa Clara, es fraccionamiento Santa Clara. Si están a favor del contenido del orden del día, hacerlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Antes de continuar, doy la bienvenida a los arquitectos Mario Alejandro y David, y al licenciado Miguel, muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Con su permiso. Punto número 3, mediante el oficio número ex 02055 diagonal 2023, suscrito por los ciudadanos Mario Alejandro Gutiérrez Baez, director de desarrollo urbano y obra pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde dan el visto bueno de la nomenclatura propuesta para el fraccionamiento denominado Santa Clara, localizada en esta ciudad, siendo las calles Santa Clara y circuito Santa Clara. Muchas gracias. Para la exposición de los puntos relacionados con las recepciones y nomenclaturas, digo, las duraciones de áreas de sesión y nomenclaturas, está aquí presente el arquitecto David Martín del Campo para que los explique. Si están a favor, para darle el uso de la voz en cada uno de los puntos donde tenga que intervenir, hacerlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Arquitecto, adelante. Buenas tardes, gracias, regidor. Buenas tardes, regidoras, regidores. Bueno, este punto va en el sentido de que se analice y se apruebe la propuesta de nomenclatura. Es un pequeño fraccionamiento denominado Santa Clara. Está ubicado por el callejón 5 de febrero en la parte, digamos, oriente de Lomas del Carmen sobre el callejón 5 de febrero y el urbanizador hizo la propuesta. Nosotros ya verificamos que no existieran vialidades con ese nombre. Él propone dos nombres porque es solamente una calle y un pequeño circuito, la calle, el tramo de calle se llamaría Santa Clara y el circuito sería el circuito Santa Clara. Pero básicamente es en ese sentido de aprobar la nomenclatura de las vialidades. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? Igual, le vamos a pasar el croquis de ubicación del fraccionamiento incluido las dos propuestas que acaba de mencionar el arquitecto. Igual, recordándoles, antes de subir a la comisión y posteriormente al pleno, se revisa en el departamento de aquí que representa el arquitecto donde se ve que no se repita la nomenclatura en todo lo que es la cabecera municipal. Eso es lo que se refiere con el visto bueno. Gracias, señora. ¿Algún comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerla saber levantando su mano. Muchas gracias, prueba. Proyección unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Perdón, ocho votos a favor y una ausencia de la arquivada Susana. Con su permiso, punto número cuatro. Mediante el oficio suscrito por el ciudadano Rubén Casillas González, donde solicita se autorice la recepción en donación para vialidades de un polígono de terreno en el que cruzan las calles López, Cotilla y Pedro, Moreno, en Capilla de Guadalupe, así como la suscripción de un contrato de servidumbre legal de paso de infraestructura en el predio de su propiedad, en la localidad de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias. Para exponer este punto, me gustaría darle el uso a la voz a la rectora Mireia. Adelante, Mireia. Buenas tardes, gracias. Con su permiso. Bueno, aquí en el legajo del punto se tiene una petición por parte del director de obra pública solicitándole al propietario o dueño de la escritura que entregue esas donaciones, perdón, entrega al municipio de esas vialidades que el municipio ya tiene en su posesión desde hace bastantes años. La calle López, Cotilla, es una calle que tiene asfalto desde hace bastante tiempo y la calle Pedro Moreno es una vialidad que se usa para el tráfico, incluso es la que usa para transitar tráfico pesado y también ya tiene bastantes años. Nada más, todavía aparecen en sus polígonos de escritura y es por eso que se le está pidiendo al señor Rubén Casillas González que las entregue al municipio ya que el municipio pues les da mantenimiento y las tiene en su posesión. El legajo viene con copia de la escritura, copia de su credencial, tiene con copia de la boleta del registro público y bueno, viene una solicitud, hay una solicitud por parte del director de obra pública que fue contestada por el señor Rubén donde sí acepta entregar al municipio esas vialidades. Entonces la petición es que se reciban esas vialidades y aparte se nos autorice firmar un convenio de paso de seridumbre porque la calle Pedro Moreno necesita recibir mantenimiento y esa calle tiene el nivel más bajo de la calle que es donde precisamente se encuentra la Casa de la Cultura y colienda con la propiedad del señor y los drenajes no pueden salir a las orillas de la calle, tienen que salir ahí al centro. Igual ahorita les compartimos un mapa, pero si la calle fuera así a lo largo, la pendiente está así y la propuesta por Aztepa es que el drenaje lo manden hacia acá y haga este huevo a subir. Por eso es que entran a los terrenos del señor y se pide que se le autorice firmar un convenio de paso de seridumbre para poderle dar mantenimiento adecuado a esa calle para que no se encharque. Muchas gracias. Comentar que también se le pidió el visto bueno en su momento al área de ordenamiento territorial y urbano y lo dio a favor, o sea, sin problema alguno. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Igual esta solicitud ya tiene algunos meses trabajando, o sea, aquí por parte de la regidora, gestionando con los dueños legales y para meterle mano o arreglar la vialidad se requiere este proceso. Así es. ¿Dudas? ¿Dudas? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se acaban con ocho votos a favor y una ausencia. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cinco. Mediante el oficio número 01073, diagonal 2023, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle, solicita se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de nueve mil seiscientos ochenta metros cuadrados, carpeta asfáltica. En la delegación de San José de Grasa incluirá a carreras maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección, siendo las siguientes las vialidades. Muchas gracias. Adelante, arquitecto Mario Alejandro. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, prácticamente lo que estamos haciendo es darle continuidad a los trabajos de mantenimiento de las vialidades. En este caso van a venir varios puntos similares, solicitándole al Pleno la autorización de las obras que se hacen por medio de la Jefatura de Mantenimiento de Vialidades y pues aquí les describimos los metros cuadrados y las calles a intervenir. Con anterioridad se habían solicitado algunos puntos similares, entonces para nada más pedir la autorización de los trabajos. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? Muchas gracias. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba con siete votos a favor. Espérame. Una abstención y una... Sí,ものal. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, kommers. Bueno, 71, ayúdame. Gracias. Punto número 5. Oficio número 01074, diagonal 2023, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, solicita se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 8.518 metros cuadrados carpeta asfáltica y una superficie de 6.302 metros cuadrados carpeta en varias calles de la Delegación de Capilla de Guadalupe. Incluirá carreras, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales. Es cuanto. Muchas gracias. Igual comentar que, al igual que el punto anterior, es para intervenir en algunas vialidades. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo antes solicitado, en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba. ¿Abstenciones? Perdón. Se aprueba con siete votos a favor, una abstención y una ausencia. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número siete. Mediante el oficio número 01075-2023, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, solicita que se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 2.440 metros cuadrados carpeta asfáltica y una superficie de 4.290 metros cuadrados reencarpetada en varias calles de la Delegación de Mezcala de los Romero. Incluirá carreo, maquinaria, mano de obra y equipo. Para ser ejecutada por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialedades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo antes solicitado en este punto, hacerlo saber, levantando su mano. Muchas gracias. ¿Astenciones? Muchas gracias. Se aprueba con siete votos a favor, una abstención y una ausencia. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número nueve. Ocho, perdón. Mediante el oficio número cero uno. Punto número ocho. Mediante el oficio número cero uno cero setenta y siete diagonal veinte veintitrés, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle, solicita se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en fraccionamiento colonial en una superficie de tres mil ciento cuarenta y dos metros cuadrados de reencarpetado en la calle Bugambilias, entre Avenida José González Carnicerito y Bosque de la Primera. En la cabecera municipal de Tapatinán de Moreros, Jalisco, incluirá a carreros, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutada por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Gracias. Quien esté a favor de lo antes solicitado en este punto, hacerlo saber, levantando su mano. ¿Abstenciones? Se aprueba con siete votos a favor, una abstención y una ausencia. Pasamos al siguiente punto. Punto número nueve. Mediante el dictamen emitido por los ciudadanos Mario Alejandro Gutiérrez Valle, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, solicitan la autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Moreros, Jalisco, el área de sesión para destinos y el área de sesión para habilidades del desarrollo habitacional unifamiliar de densidad media especial y de comercio y servicios de nivel distrital intensidad media, denominado residencial a cuesta segunda sección, ubicado por el camino a Santa Bárbara, al norte de esta ciudad. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Bueno, explicarles brevemente. Este punto se refiere a un fraccionamiento, un desarrollo de acción urbanística, denominado residencial a cuesta. Esta es la segunda sección. En el proyecto definitivo son dos secciones. La primera sección ya se recibió hace algunos años. Este fraccionamiento está por el camino a Santa Bárbara, más que nada para que tenga la referencia de ubicación, aproximadamente en un punto intermedio entre Bugambillas y el fraccionamiento Lomas de Guadalupe. Y este punto de acuerdo va en el sentido de que se apruebe escriturarle al municipio, escriturarle al municipio, las áreas de cesión para destinos y las áreas de cesión para igualidades. Son 14.100.32 metros cuadrados de área de cesión para destinos y 26.533.991 metros cuadrados. 533.533.991 metros cuadrados, perdón, de área de cesión para igualidades. Comentarles que previo al punto de acuerdo se hizo una verificación con el equipo de topografía de la dirección de obras públicas para corroborar que estén correctas las superficies. y ya una vez corroborado, pues ya se envió el punto de acuerdo, pero bueno, en ese sentido, la escrituración de áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna pregunta o comentario? Arquitecto, una duda. ¿Histe referencia a los tres predios? ¿Sí lo mencionaste? ¿Los tres predios que se van a escriturar? ¿Sí? ¿Sí los mencionaste? ¿Los tres predios? Perdón, regidor. Sí, efectivamente. El área de cesión para destinos está distribuida en tres predios. Uno de 5.977.67 metros cuadrados, otro de 6.463.39 metros cuadrados y otro de 1.659.28. En total, son 14.100.32 de las áreas de cesión para destinos. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Como bien lo comentó, antes de subir este punto a la Comisión Personal del Área de Ordenamiento Territorial, se presenta y verifica las medidas que sean las correctas. Adelante, regidor. Sí, gracias. Con su permiso, presidente. Nada más preguntarle a David si ya ustedes verificaron que los terrenos que se ceden para sus destinos realmente pueden utilizarse para los fines necesarios para el municipio, porque a veces ya esto pudiera ser que son terrenos que no, pues, inutilizables. Entonces, ya ustedes verificaron eso de que para algún, no sé, una escuela, no sé, para qué fines sí se pueden utilizar, si ustedes nos pudieran decir. Sí, de hecho, es correcto, regidor, de esos predios, dos se pueden utilizar como equipamiento institucional, que es lo que usted menciona, porque son bastante grandes, cercanos a los 7.000 metros cuadrados cada uno, y otro, pues, no como equipamiento, pero sí como un parque, cercano a los 1.700 metros cuadrados, pero sí son predios generosos, y dos de los cuales sí se pueden utilizar perfectamente como equipamiento institucional por su tamaño. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, regidor. Nada más como comentario, yo creo que necesitamos comenzar a ver el crecimiento de la ciudad de manera completa, el crecimiento de la ciudad, porque es bastantes terrenos para el camino de Santa Bárbara. Seguimos teniendo la conectividad, pues, una sola entrada y salida para todo el tema del crecimiento hacia ese lado de la ciudad. O sea, ¿cómo mejoramos la movilidad de todas las personas que van a vivir ahí el día de mañana? Perdón, regidor, no alcancé a entenderle, por eso le pedí el apoyo al arquitecto Alejandro. Sí, de hecho, ese tema que se menciona es un tema importante que se tiene que abordar, porque sí hay una problemática, no en esta urbanización en específico, toda esa zona, desde que se empezó a urbanizar Juan Pablo II, después de Bucanvila, se dio una serie de fraccionamientos y sí se tiene que abordar el tema de la movilidad urbana. En el tema de los fraccionamientos específicos ya puntuales como este, bueno, generalmente lo que se pide es que haya continuidad y permeabilidad de las realidades. Ahí, sobre todo, habrá que abordar de manera integral, no en este, sino en toda esa zona, el tema del camino de Santa Bárbara, que tiene muchos años, que ha generado bastantes problemas, precisamente por lo que usted menciona, de los temas de la movilidad urbana y la falta de la infraestructura adecuada. Sí, pero sí es un tema muy importante que se tendría que abordar y ojalá, ojalá que ahora que vienen las actualizaciones del Plan de Desarrollo Urbano, pues se tomen ciertas consideraciones, sobre todo con los temas de la desvinculación o la dispersión urbana, ver de qué manera se aborda, de manera integral, pero sí es un tema muy importante que lo menciona, porque es un tema que sí, sí se tiene que poner importancia en eso. ¿Algún otro comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba con ocho votos a favor y una ausencia. Pasamos al siguiente punto. Punto número nueve, diez, perdón. Mediante el dictamen emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, Jefe de Ordenamiento Territorial Urbano, Mario Alejandro Gutiérrez Valls, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicitan la autorización para escriturada a favor del municipio de Tepatelán de Moreros, Jalisco, el área de sesión para destinos y el área de sesión para habilidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media y mixto de nivel vecinal e intensidad media, denominado Santa Clara, ubicado en la calle cinco de febrero sin número al oriente de esta ciudad. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Gracias, regidor. Bueno, comentarles este punto, se trata del mismo fraccionamiento que se trató anteriormente del desarrollo habitacional Santa Clara. Ya se había comentado la ubicación por el callejón cinco de febrero. Este punto va en el sentido de que se apruebe poderle escriturar al municipio las áreas de sesión para destinos y las áreas de sesión para habilidades. El área de sesión para destinos está concentrado en un solo predio, es un fraccionamiento pequeño, son alrededor de 50 lotes aproximadamente. El área de sesión es una sola para destinos de 2.749.8 metros cuadrados y la superficie de áreas de sesión para habilidades son 4.095.15. Y sería la petición por parte del urbanizador y del propietario para que se autorice a escriturarle al municipio las dos áreas, tanto de sesión para destinos como de habilidades. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Algún comentario o duda referente a este punto? Muchas gracias. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo sabe levantando su mano. Se aprobó con ocho votos a favor y una ausencia. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Con su permiso, punto número 11. Se recibe el oficio número sin guión 016 diagonal 2023, suscrito por el licenciado Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, donde hace de conocimiento de la comisión la solicitud del ciudadano José Luis Cruz Franco, donde solicita la modificación del acuerdo número 936 guión 2018 diagonal 2021, de fecha 18 de marzo de 2021, únicamente en los puntos primero y tercero. En lo que respecta al nombre del propietario y que de nombre de sus hijos, quienes son actualmente los propietarios, siendo los ciudadanos Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Luis Rodrigo y Jorge Armando, todos de apellido Cruz González. Es cuanto. Muchas gracias. Tal y como lo vimos antes de la comisión, nos hicieron favor de explicarlo, tanto el licenciado Miguel, ya tenemos redactado lo como que quedaría el punto de acuerdo. Si ustedes gustan, le damos lectura para estar todos en sintonía. ¿Qué les parece? Muy bien, el acuerdo quedaría de la siguiente manera. Primero, se autoriza a dejar sin efecto al acuerdo de ayuntamiento número 936 guión 2018 diagonal 2021 de la sesión ordinaria número 78 de fecha 18 de marzo del año 2021. Segundo, en alcance del acuerdo número 936 guión 2018 diagonal 2021 de la sesión ordinaria número 78 de fecha 18 de marzo del año 2021, se autoriza el cambio del proyecto del fraccionamiento San Francisco, ubicado entre la calle 5 de febrero y fraccionamiento Interlomas, al oriente de esta ciudad, propiedad de las ciudadanas Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Luis Rodrigo, Jorge Armando, todos de apellido Cruz González, tal como se acredita en la escritura pública número 88, 883 de fecha 24 del mes de diciembre del año 2021. Ante la fe del licenciado Cayetano Casillas, Casillas, notario público número 3 de esta municipalidad, debido a la afectación que el gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, llevó a cabo en una superficie de 6.003.83 metros cuadrados, donde se realizó el trazo del anillo interior... Juan Pablo II. Lo anterior exime al interesado de cumplir con lo que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes aplicables en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en relación al procedimiento de urbanización del predio mencionado anteriormente. Asimismo, deberá acudir a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano para la autorización de su proyecto definitivo, a lo anterior ya que el acuerdo mencionado en el punto primero no se dio cumplimiento. Por parte del ciudadano José Luis Cruz Franco, ya que realizó un contrato de donación a sus hijos, posterior a lo autorizado en fecha 24 de diciembre del año 2021. Tercero. Se autoriza que la superficie de afectación 6.003.83 metros cuadrados se permute por dos fracciones de terreno, colindando al lado norte del predio afectado propiedad municipal. La primera con una superficie de 136.91 metros cuadrados y la segunda con una superficie de 5.866.92 metros cuadrados, fracciones que se desprenderán de las escrituras 56, 235 y 4.872, respectivamente, facultando la dependencia de ordenamiento territorial y urbano para que realice la subdivisión correspondiente. Punto número 4. Dicha permuta cubre el 100% de indemnización de la afectación al predio de la propiedad de los ciudadanos Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Luis Rodrigo y Jorge Armando, todos de apellido Cruz González, ubicado en el fraccionamiento San Francisco, entre la calle 5 de febrero y el límite sur del fraccionamiento Interlomas en esta ciudad, según avalúos y carta de aceptación de permuta firmada por los solicitantes. Quinto, se faculte a los representantes del municipio de Tupatilán de Morelos, Jalisco, Jalisco, perdón, presidente municipal, síndico y secretario general, para firmar los instrumentos jurídicos correspondientes, los cuales correrán por cuenta y costo de los solicitantes. Y sexto, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal de las dos fracciones de terreno, 136.91 metros cuadrados y 5.866.92 metros cuadrados. La primera se desprende de la escritura número 56.235 de fecha 6 de noviembre del 2008, con cuenta catastral de 045.204. La segunda se desprende de la escritura número 4.872, de fecha 15 de julio de 1996, con cuenta catastral R01.5041. Lo anterior con fundamento en los artículos 36, fracción quinta y sexta, 84, fracción segunda, inciso E, de la ley de gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba con ocho votos a favor y una ausencia. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número 12, puntos varios. Hay un punto vario, igual en el mismo tenor de unas vialidades que se van a intervenir con asfalto. ¿Puede ser lectura de lo que sí? Sí. Con gusto. Va dirigido al ingeniero Oscar Ornelas Martín. Por este medio, les saludo, deseando el éxito en todas las actividades que emprende en beneficio en nuestro bello municipio. Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta lo siguiente. Se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 10.520.09 metros cuadrados, carpeta asfáltica, en varias calles de fraccionamiento Los Adobes, en la cabecera municipal de Patitán de Morelos, Jalisco. Jalisco. Incluirá carreo, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales adscrito a esta dirección. A continuación mencionamos las calles. Carpeta asfáltica, en circuito Presidentes, 7.850.09 metros cuadrados. Salvador Padilla, entre circuito Presidentes y Avenida José de Anda Hernández, 2.250 metros cuadrados. Pablo Gutiérrez, entre Salvador Padilla, entre circuito Presidentes, 420 metros cuadrados. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario? Muchas gracias. Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Se aprueba con siete votos a favor, una abstención y una ausencia. Adelante, secretario. Continuamos con el siguiente punto. Con su permiso. Punto número 13. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, perdón. Siendo las 14 horas con 32 minutos del día 24 de febrero del 2023, dado por terminó los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.